Un concepto de bachata 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 ¡Gracias! Si tú quisieras volver, yo te daría la vida No me hagas más padecer y dime que ya eres mía Enciélame tu corazón, quiero tenerte de nuevo Ven a mi humilde rico, regresa que yo te he esperado Ay, 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 ay corazón, donde hubo fuego, ceniza queda No, no me niegues tu amor, tú eres muy linda y eres sincera Quiero saber con qué te ofendí, yo quiero que tú regreses a mí ¡Gracias! 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 Oye Isabel Eso va a entrar ¡Gracias!